Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. Un cuestionamiento interesante es, ¿cuándo puedo empezar a ver los resultados con ortopiológicos? Es decir, cuando me inyectan plasma, médula ósea, células mesenquimales, ¿sí? Toda aquella sustancia que intente regenerar alguna articulación, tendón o ligamento, se llama ortopiológico. La diferencia con la cortisona es que el ortopiológico sí repara o intenta reparar. No es sólo ocultar el dolor, como es la cortisona, que incluso está demostrado claramente que la cortisona a mediano y largo plazo echa a perder el tendón, echa a perder el ligamento y echa a perder el cartílago. Sin embargo, ¿por qué se utiliza mucho? Porque es una herramienta bien fácil, ¿sí? Es decir, la sacas de la caja, la inyectas y el paciente tiende a mejorar a corto plazo. Es decir, la cortisona, 3, 5, 7 días, tienes una idea muy amplia, muy clara del resultado con cortisona. Ventajas, rápido mejora con la cortisona el que va a mejorar. Desventajas, echa a perder el tejido a largo plazo y no repara, no regenera. Entonces, esta es la ventaja y la desventaja de la cortisona. El orto biológico se tarda más en arrancar, se tarda más en verse el resultado, pero el efecto es mucho más duradero porque es realmente reparativo o regenerador, dependiendo del orto biológico que se utilice. En columna, se puede tardar hasta 2, 3 meses en verse el resultado. Rodilla, 3 a 6 semanas. Hombro, 3 a 6 semanas, que son las articulaciones más fáciles de inyectar lo que más comúnmente utilizamos orto biológicos. Entonces, dependiendo de la articulación, ese resultado. Y otra que siempre preguntan, ¿y cuánto me va a durar? Nadie sabe. ¿Por qué? Simplemente porque como es reparativo, es regenerativo, también no solo depende del biológico, depende si te cuidas, no te cuidas, bajas de peso, cuidas posturas, haces ejercicio, fortaleces, tomas suplementos. Es decir, hay muchas variantes alrededor para decir cuánto dura. A mí me da pena cuando de repente dicen, es que el doctor me dijo que me iba a durar un año, dos años, seis meses. Es imposible saberlo. Lo que sí es un hecho es que si usted es candidato a orto biológicos con nuestros pacientes, el 80% habitualmente es el porcentaje que mejora con orto biológicos, más o menos, ese es el porcentaje habitual. Y la mejoría, cuando decimos 80%, es que mejoren en los siguientes 3 a 5 años. Eso es lo interesante de lo orto biológico. El efecto es mucho más duradero. No se les olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes, no dejen de cuidarse, que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!